¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ela Ramos y me encuentro en el sexto concurso de robótica en el Palacio Municipal. ¡Acompáñennos! Y me encuentro en el sexto festival de robótica. Junto a mí tengo al ingeniero Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al sexto concurso Radioservicio Aguilar de robótica. Tengo una pregunta. ¿Qué categorías podemos encontrar aquí? El gallito, el laberinto, el brazo robótico y el minisumo. Definitivamente nos falta una. Déjame pensar. ¡Ah, claro! La categoría estrella, el Sigue Líneas, es donde la mayoría de los alumnos se inscribe. ¿Por qué se hace esto cada año? Mire, tratamos de incentivar a la juventud en carreras científicas. Realmente esto lo iniciamos desde las secundarias, preparatorias y las universidades de la ciudad porque queremos que los alumnos estén interesados en la robótica. La robótica es el ámbito de lo que viene, es el paso siguiente a la computación. Y para ellos es un ambiente festivo en el cual pueden jugar, interactuar. Los conocimientos que adquieren al día siguiente ya los pueden estar aplicando en la construcción de pequeños robots. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, más que nada, crear en ellos el hábito de que para tener algo debe de esforzarse. Hay un cierto esfuerzo. Sí, la robótica es un campo sumamente atractivo, pero debe de tener ciertos conocimientos que se le dan al alumno al principio. Y entonces, en base a su esfuerzo, hará un mejor papel o un papel presentable en su robot. Los mejores robots son aquellos de los que se esfuerzan, que se pulen, ven cuáles son los errores que tienen y los corrigen una y otra vez hasta que tienen un robot. Se puede decir gallito. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la comunidad huacalera? Pues que están invitados. Nosotros damos clases gratuitas de robótica en el Planetario Bachilleros de Chiapas todos los sábados a las 10 de la mañana. Son gratuitas para muchachos de 10 a 11, es una hora. Y la misma clase que damos en las mañanas en el Planetario, la damos en las tardes en Plaza Aguilar, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, todos los sábados. Son gratuitas, no hay que comprar ni llevar nada. Se les enseña a reciclar grabadoras antiguas, de donde podamos obtener motores, vamos a empezar a hacer robots. Muy interesante. Así es, chavos. Así que están todos invitados y espero que participen el siguiente año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno, pues me encuentro con uno de los ganadores. ¿Cuál es tu nombre? Enrique León Romero. ¿Y en qué categoría participaste? Participé en la categoría de gallito. Y más o menos, cuéntanos de tu robot. Pues más que nada, pues podríamos decir cosas recicladas. Por ejemplo, el pedazo de madera, lo pude haber encontrado en cualquier madería que me lo pudieran haber sequeado. El motor, pues desde adelante, es cosa reciclada de una grabadora y los motores de atrás y las pilas, pues ya serían comprados. También las agujas. Y ya es cosa de tiempo y paciencia participar y hacerlo. Pues todo esto se ve realmente muy interesante, pero más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó hacerlo? Digamos una semana en tiempos libres, que no hacía tareas, pero sí iba a la escuela. En tiempos libres más que nada. Pero más o menos, ¿cómo en cuánto? ¿Una semana, dos? Unos tres días. Ah, ok, qué rápido. ¿Y cómo te sientes de haber ganado? Bien, me siento orgulloso para demostrar a otros jóvenes que sí pueden hacerlo. ¿Y un mensaje que quieras dar? Que no malgasten su tiempo en otras cosas y se dediquen a otras cosas como la robótica, que es interesante y bonita. Muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!